Miren, para que vean. Ay, pues madre, espere que se me decido. Estas arepas deliciosas son hechas con queso, no sé. Harina de maíz, queso cuajada, mantequilla, sal, azúcar. ¿Qué más vende? Génovas. 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 Cordero asado. No ven a pensar que esto es lo que le quitan al cordero, ¿no? Bueno, en este recorrido por los mejores sitios turísticos que tiene el mundo y el extranjero, hemos llegado al puente de Boyacá. Es un puente muy simbólico porque aquí se gestó la libertad de Colombia y de América. Entonces, aquí fue donde ustedes, ¿se acuerdan? Se produjo aquella oración del soldado boyaco que dice así, póngale cuidado. Soldados boyacacunes porque jullís, ¿no veis que la patria os menesta? Arrejunten las patas y hondienjusiles, cartuchos por puchos totien y tras de yo chorrien. La consigna de la guerra es, si son muchos, nos devolvemos. Si son pocos, nos escondemos. Y si no hay nadie es, adelante boyacos que pa morir nacimos. ¿Ustedes saben por qué ese día Bolívar no pudo sacar el caballo blanco y el caballo palomo? Porque tenía pico y placa. Entonces, Bolívar llegó y le dijo a sus hombres, ¡Muchachos, tómese en el puente! Y los manes volvieron el martes. Ahora, Bolívar venía persiguiendo al general Massa, que era de las tropas españolas. Entonces, ahí persiguiendo al general Massa, general Massa. Y de pronto Bolívar, esperando que encontrara Massa, ¿cuándo qué susto se pegó Bolívar cuando vio que le salió Massa por detrás? O sea, el general Massa. Cuéntenos, por ejemplo, ¿cuántos muertos hubo en aquella época? Porque se dice que han muerto más boyacos atravesando la avenida Caracas en Bogotá, que no los que murimos aquí en el puente Boyacá. ¿Cómo fue la joda? Bueno, se dice que los muertos en este lugar fueron muy pocos. Trece patriotas muertos, cincuenta heridos, cincuenta y dos españoles muertos, cien heridos. Usted que conoció a Bolívar como era, él era de buen genio. Bueno, lo conoce en la historia. No, es que el peluqueaba a Bolívar. Hoy en día cobra diez Bolívares. Venga a ver. Y es que piensa que no se le va a pagar el bulto de papa. Ves a ver cómo está el Massa, doña. ¿Cuándo sale el programa? Deja el chisme, deja el chisme. ¡Empanadas! Y sus personas ya van siendo las nueve pasaditas de la mañana y estamos ya por fin en mi pueblo, en Sutamarcham, Boyacá. Mire, Don Agmey y la señorita Flavia decidieron hacerse un crucero por el Caribe. La señorita Mónica, que es que se fue por allá para Aruba, Bonaire y regresa con el cura Sao. Y la señorita Catalina se fue por allá para las Bahamas. Pues yo me vine para las playas de Sutamarcham. Me dieron a escoger entre Bahamas y Sutamarcham. Y obviamente escogí Sutamarcham, porque de aquí uno sí se va con su buen pedazo de longaniza. Primer productor nacional e internacional e incluso del extranjero de longaniza. Y además el clima más rico del mundo. Sutamarcham tiene aproximadamente 100 mil habitantes. Aproximadamente, porque podrían ser 5 mil. Bienvenidos a Sutamarcham, mi pueblo a su merced querido. Esta boda no tiene frenos. Parece un caballo desbocado, parece una luna de miel sin frenos. Bueno, como pueden ver ya estamos con mi caballito de acero por aquí en mi pueblo, Sutamarcham. Hoy en la Plaza Mercado. Les cuento que yo hace más de 30 años que no vengo a un mercado en Sutamarcham. ¿Por qué? Pues si yo vengo de seguido a mi pueblo pero no había coincidido con un mercado Y les voy a empezar a presentar personajes de mi pueblo ¡Venga! Este se llama Luis Grillo ¿Quién le puso Luis Grillo? Un amigo del colegio ¿Y por qué le pusieron así? No, es de... de chaves ¡Para la foto, para la foto! A ver, para la foto ¡Eso, para la foto! ¡Eso, de la madre! Don Miguel, ¿cómo me le va? ¿A cómo está Isla Richie? Ese está de $8,000 a $8,000 $8,000 el bulto, ¿y la pareja? $20,000 y $15,000 ¿Y Pastusa? Pastusa $30,000 Bájese un bulto de pareja a ver Míralo aquí No, yo lo quiero del camión Ahí está la gruesa Sí, bueno, un bulto de gruesa, a ver, ¿qué vale? $30,000 Bájese uno acá, por favor Y él, vea, ese ya es rico, ya manda, vaya, vaya ¿Viste a ver cómo está el más alto, doña? ¿Cuándo sale el programa? ¡Deja el chisme! ¡Deja el chisme! Y este se llama Pedro Cacharros Más conocido como... Pedro Menjura Pedro Alvarado para Servili Pedro Menjura, lo que pasa es que es el poeta de Suta Marchand Eche un poema cortico, a ver El alcalde que salió dejó un corral para gallinas Los unos que tengan basta, los otros que tengan finas El que entró de gobernante prometió y nada cumplió en la fiesta El campesino fue como engañando a un chino ¡Traiga el bulto! No, que estoy llevando... Venga, se lo ayude a echar a la mula Échese lo al hombro que lo traiga Échese lo al hombro que lo traiga, ¿verdad? A ver, déjela pereza Y si no, ¿quién le va a pagar? Usted síganme, solamente síganme Estos son para... Toca llevarle unos a Mónica Que son los... Mata pasión para Mónica Estos son los de la señorita Catalina Gómez Para Catalina Gómez Y los de Agmé Escab Sí, a Agmé Escab le gustan escórticos No, pero a Agmé Escab le gusta este color, vea Este color Y estos para María Cecilia Botero Pero están como muy grandes ¿A quién llegó la dueña de los calzones? ¿Dónde están? Muéstrame los cucos ¡La papa! ¿Dónde está el bulto de papa? Venga, a ver ¡Empanadas! ¡A peso las empanadas! ¿De quién es, de doña Leonor? ¿Recuerda cuando... Cuando vendíamos las empanadas en la carretera, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Ajá! Yo creo que... Nos figuró pagar el cuarto de maíz Ahí que se derramó más bien Yo me voy con el de la papa ¿Dónde está el de la... Ah, aquí está el de la papa Vámonos Acá lo, Dore Hoy en día ustedes ya tienen estudios muy modernos Y locutoras modernas Jóvenes, bonitas En esa época me tocaba yo Aguantarme el viejo Juan Montaño al lado Había una señora que hacía arepas Entonces hacía arepas Y para hacerles el hueco Se ponía la masa aquí Y para hacerle el hueco a la arepita Se ponía la masa aquí Le dije Oigan, pero me parece muy curioso Dijo ¿Qué le parece curioso? Le dije Que usted para hacerle el hueco a la arepa Se pone la masa aquí Dijo Si le parece curioso Vaya Miri Alwaldo Cómo es que le hace el hueco a los roscones Este pomposo edificio Que ustedes ven al fondo Fue mi colegio de infancia Aquí dice Hasta cuarto de bachillerato Cuando se me dio por ir a Bogotá Para conseguir una bicicleta Porque no había sino hasta cuarto de bachillerato Y yo quería la bicicleta Para estudiar en Sáchica Entonces allí Con mi tía me quedé en Bogotá Pero bueno Este es el grupo de profesores Para quien Doy un fuerte aplauso Muchas gracias Y están Las profesoras El profesor Santos Y el profesor Edison Morales Que es el rector Y pues Todo esto Gracias a A día a día Del canal A estos viejos desocupados Por aquí decía Pedro Vea Este fue el primer salón de yo De la escuela Eso fue por allí en el año 69 Y al fondo Mira Aquel edificio que se ve Ese era el restaurante Infortunadamente la escuela Se está cayendo Porque está un poco abandonada Aquí en Suta Marchan Ojalá pudiéramos recuperarla Ese restaurante Cuando el hombre llegó a la luna Había un solo televisor En Suta Marchan Y era en ese restaurante Ahí fue donde nos pillamos Toda la llegada Del hombre a la luna Esta es mi escuela Aquí en Suta Marchan Voyacá a su merced Y viene a visitarnos Pedro González Ustedes estarán diciendo Pedro González Sí El famoso Don Hediondo A quien le damos la bienvenida A los 100.6 Dicen ¡Eso! Hoy en día Ustedes ya tienen Estudios muy modernos Y locutoras modernas Jóvenes, bonitas En esa época Me tocaba yo Aguantarme el viejo Juan Montaño al lado El primer chiste Que yo recuerdo Que conté En una emisora En Bogotá En Radioactiva Que estaba yo ahí sentado Debajo de una mata Y me estaba cogiendo El sueño así En Suta Marchan Cuando de pronto Sentí una aroma Refrescante Y dije ¡Ay, jue madre! Llegaron mis primas ¿Qué? Abrí los ojos Y era un camionado De pescado Que había llegado Al pueblo Una pregunta Como dato curioso ¿A los cuantos años Usted dijo Me voy por el de acá De Suta Marchan Porque va a hacer reír A otra gente? No, pero yo no quería irme La verdad No, yo no quería irme No, yo he contado La historia Incluso la que estaba contando Ahorita en el colegio Yo me fui Y fue por comprar Una bicicleta Porque aquí no había Sino hasta cuarto De bachillerato En esa época En el colegio cooperativo De Héctor Julio Gómez Entonces me fui a comprar La bicicleta Para hacer el resto Del bichillerato En Sáchica Para irme desde aquí Hasta Sáchica En bicicleta Pero al llegar a Bogotá Mi tía Otilia me dijo No, eso que se va a devolver Pues allá más bien Quédese en Bogotá Y me quedé en Bogotá Y como dijo La canción de Velosa Se la tragó la ciudad Había una señora Que hacía arepas Entonces hacía arepas Y para hacerle ese hueco Se ponía la masa aquí Y para hacerle el hueco A la arepita Se ponía la masa aquí Le dije Oiga, pero me parece muy curioso Dijo ¿Qué le parece curioso? Le dije Que usted para hacerle El hueco a la arepa Se pone la masa aquí Dijo Si le parece curioso Vaya Miri Alguardo Cómo es que le hace El hueco a los roscones Don Gedioto se despide Pero en otro día vengo Para contarle las cositas Que en Sotamarchan Les tengo Sí señora Ahí se está despidiendo Don Gedioto Pues madre Después de viejo También se me dio por ser arepero Venga Sotamarchan Disfrute la arepa La arepa que suda Esta tiendita era donde Poníamos la música Y nuestros paisanitos De las veredas Venían y bailaban Esta era la pista de baile Seguimos aquí en Sotamarchan Esta hermosa persiana A través de la cual Si ustedes me están observando Es una persiana de longaniza Porque aquí en Sotamarchan Todo gira en torno a la longaniza Uno no concibe un pueblo Como Sotamarchan sin longaniza Todo es de longaniza Aquí en Sotamarchan Señorita Catalina Aquí todas las paredes Las casas son de longaniza Los collares Los micrófonos Son de longaniza Aquí a los perros Los amarran con longaniza Además Y los alimentan También con longaniza Mejor dicho ¿Cómo será? El canal de televisión Se llama Telelonganiza Y la emisora Se llama 100.6 Estéreo La voz de la longaniza Tenemos una de las máximas representantes De la fabricación y fritura De longaniza en Sotamarchan Señorita Angeliquita ¿Cómo le va? Padrito, buenas tardes ¿Cómo está? Bien, su merced ¿Hace cuánto está dirigiendo Su fiscal país A través de la longaniza? Uy, hace como 30 años ¿30 años ya? 30 años Pero es una familia longanicera Su abuela No quiero decir No estoy duchándole la abuela Sino que su abuela La señora Rosa Sierra Y su padre Don Edgar También son longaniceros profesionales ¿No? Toda la vida ¿Es longaniza hecha de qué Señora Angélica? 100% caneses 100% Para creerle Bueno, en esta casa Hace muchos años Funcionó una panadería Que era la panadería De nosotros De la familia González Preside por mi señora Madrecita La señora Margarita Pues bien Ahora funciona aquí Una famosísima fábrica De arepas Que está integrada Por doña Blanquita Cañón La señora Su madre O sea, la madre de ella Que es la señora Tránsito Cañón Mire para allá Yo le digo Yo le digo La abuela es pernancación Pero no, ella en realidad Se llama la abuela Tránsito Y el nuevo arepero Que soy yo Ustedes no lo crean Y doña Tránsito A sus años Y esa arepera Vea esas arepas Que hace tan buenas Tan bonitas Pues madre Después de viejo También se me dio Por ser arepero Rosita Si tú me quieres Y las arepas Ya redondeadas Entonces salen directamente Al horno Microondas Microondas Boyacense Bueno Doña Doña Espernancación No sino Doña Blanca Míos del Jorí Me las ayuda a acomodar Ahí ¿A cuántos grados Está? Como a unos mil Ayude mamita Que yo tampoco No Es que ya me cogió De ayudante Usted Claro Dijo Ay Encontré ayudante Ahora sí No Mamar gallo Eso Venga ayuda Don Antonio Villamil Y de esto También Bueno Y ya De ahí Salen listas Y salen preparadas Y entonces Cuando su merced Las encuentre En esta forma Esto se abre Automáticamente Cuando su merced Las encuentra De esta forma Ay Pero es que Es la señora Ignacia Oiga yo De chiquito Cabía por esta puerta Ya casi no Mis primeros recuerdos De infancia Son de este De este sitio De este rincón De este patio Muchas gracias Señora Ignacia Tan bella Tan linda Todo un señor Ya Ya mi amorcito La señora Ignacia Nos trae recuerdos Muy lindos Porque es la hermana De mi madrina Anadelina La dueña De esta casa Donde nosotros Nos criamos ¿No? Sí Así es Hace la módica Suma de 30 años Sí Lo menos Esta tiendita Era donde Poníamos la música Y nuestros paisanitos De las veredas Venían y bailaban Esta era la pista de baile Y en este rinconcito Entonces yo ponía Aquí el tocadisco Y el radio Y pues yo era El que programaba La música La ranchera La música carranquera Entonces esto Con mi hermano Francisco Esto era lleno De cerveza De gaseosa De arroz De manteca Este es el estante Este se llama El estante original Todo es original Este es Esto sí que son recuerdos lindos Ay mire Se me quedó Un huevo de la época A su merced Yo sí decía Antes se me quedarían Los huevos Desde esa época Y vea Aprovecho para llevarlo Señora Ignacia Ay la taza de orinado A mi abuelita También la llevo Véanla Encontramos A beautiful tourist Una turista muy bonita ¿De dónde estás? De Canadá Canadá ¿Cuál es tu nombre? Margarita Margarita ¿Qué piensas De la raqueta? Creo que es maravilloso Y me encanta la color Es como ¿Cómo puedes ser Inhappi Si vivas en esta ciudad? Bueno Ella dice que lo más Que le ha gustado Es la longaniza De su tamar chana Entre otras cosas ¿Cuánto fue que quedamos? Treinta ¿No? Treinta Sí señor Ah bueno Pero este es tocarreña ¿No? Hasta tu saliendo ¿Ahí está no es tocarreña? Ay no me da pena con usted Pero yo necesito Es un bulto de tocarreña Ah bueno Hasta luego Aquí en Suta Marchand También nació el compositor De El soy boyacense Don Héctor José Vargas Quien también compuso Una canción para Suta Marchand Que se llama El Testamento Suta Bueno de esta manera Va quedando atrás Mi pueblito Mi tierra chica Mi patria chica Suta Marchand Gracias por haber nacido En este pueblo tan lindo Muchas gracias a la gente De día a día Por esta oportunidad De volver De regresar A mi pueblo A conocer mi gente Tan sencilla Tan linda Tan hermosa Y tan trabajadora Muchas gracias Aquí les llevo los regalitos Para todas las compañeras Y compañeros de día a día ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Me va a comprar la papita? Ah este es don Everardo ¿Everardo qué? Castellano de Belandia Everardo Castellano de Belandia Desde que llegamos Está vendiendo un bulto de papa Bueno ¿Cuánto fue que quedamos? Treinta ¿no? Treinta Vengo para contarles Aquí en mi pueblo Lo que en mi mochila les tengo Bueno Y desde Suta Marchand Que es epicentro mundial De la Longaniza Uno sigue Por la carretera Llega A un pueblo muy lindo Que se llama Tinjacá Después llega A un sitio Que se llama Tres esquinas Y voltea Y llega aquí A este hermoso municipio A esta bella población Que se llama Ráquira Que es capital artesanal De Colombia Ante el mundo Ráquira pues Vio nacer A uno de los ídolos De la música Boyacense Carranguera mundial Don Jorge Velosa Y los carrangueros Que cuando yo era niño Venía aquí a mercar la leña Para hacer el pan En Suta Marchand Por aquella calle Yo mercaba la leña Y después de mercar la leña Entonces Nos veníamos al frente De la iglesia En el atrio A ver cantar A Jorge Velosa Y los carrangueros De Ráquira Que vienen siendo Como los Los Beatles De Boyacá Hoy Jorge Velosa Tiene un monumento Aquí muy lindo Hecho también En cerámica Que es el material Con que primordialmente Se trabajan las artesanías Aquí en este bello municipio De Ráquira, Boyacá Esto es día a día Recorriendo el mundo Encontramos A Beautiful Tourist Una turista muy bonita ¿De dónde estás? Soy de Canadá ¿Qué es tu nombre? Margarita ¿Qué piensas de Ráquira? Creo que es maravilloso Y me encanta la color Es como... ¿Cómo puedes ser desgraciado Si estás viviendo en esta ciudad? Bueno, ya dice Que lo más que le ha gustado Es la longaniza De sus tamarchanes Dentro de todas las cosas Pero... ¿Cómo puede que Anyone que visite Ser desgraciado En este bello town? Ay, que le cayó Un poquito emperezado Pero que se tomó Dos sal de frutas Y eso ya quedó Están en Colombia I'm gonna run Grab a San resilient Goombia Kiss you, Colombia á Kiss, kiss Oh, kiss, Colombia ¿Qué piensas de la mano? ¿Qué piensas de la familia? Ella quiere la casa Bueno, y aquí mercando los Convenires Aguirife Esto para algunos paisanos colombianos Que se la pasan haciendo el oso Y mire, este es para la mujer de yo que me vive tratando como un perro Quiere que le sea fiel Este es para Acme Mentiras, es para unos políticos que nos cogieron de marranos Y este es para unos alcaldes que nos viven haciendo conejo Prometen y prometen y nada Los regalos de Don Gedianda en día a día Ay, para los periodistas del noticiero La chiva Bueno, muchísimas gracias a todas estas gentes tan hermosas Paisanitos y paisanitas de estos municipios tan lindos Como Ventaquemada, Zamacá, Villa de Leyva, Sáchica, Tutamarchán Tinjacá, Ráquira, esta región tan linda Todo en Colombia es muy hermoso Muchas gracias por permitirnos contar un poquitico más De la historia y la vida de Pedro González Don Gediondo De verdad para yo ha sido un placer estar nuevamente Con este equipo tan bello de día a día En cualquier momento volveremos O antes si algo extraordinario ocurre Don Gediondo se despide Pero en otro día vengo Pa' contarle las cositas Jejejejeje Que mis mochila les tengo Gracias